Muy buenos días vecinos, buenos días amigos de la página oficial de la Municipalidad Distrital de Lorigancho, Chosica. Cerca de un centenar de jóvenes pertenecientes a Seguridad Ciudadana en estos momentos vienen realizando un trabajo preventivo como es el llenado de sacos terreros allí con arena fina desde la quebrada Carosio. En estos instantes, personal de Seguridad Ciudadana, tanto varones como damas, está trabajando en el llenado de sacos terreros y como también en el sellado con un tejido para que pues este recurso preventivo pues pueda quedar fijo y con trabajo. Aquí estamos ya desde quebrada Carosio. Estamos nuevamente aquí ya con el señor Ruiz Echavarría, quien está pues como gerente de Seguridad Ciudadana. Señor Ruiz, el día de hoy con este trabajo preventivo aquí desde Carosio. Así es, efectivamente estamos desde muy temprano, estamos empezando a realizar este trabajo preventivo como es el llenado de sacos terreros. Cumpliendo con las disposiciones de nuestro alcalde, él vive permanentemente preocupado por darle el tema de prevención a los vecinos. Al llenado de sacos terreros. Muy bien, señor Ruiz, definitivamente este encargo del alcalde Víctor Castillo es una preocupación permanente, se está replicando en diversas quebradas y el día de hoy pues con todo el cuerpo de Serenazgo nuevamente está realizándose. Cada gerencia tiene una quebrada a cargo. Así es, efectivamente cada gerente tiene una quebrada bajo su responsabilidad y él con el personal en pleno de sus oficinas, personal de campo, personal operativo, especialistas, profesionales, se dirigen cada uno a su quebrada y realizan este trabajo. Como usted lo ve, lo estamos replicando en las 16 quebradas que se ubican en nuestro distrito y esperamos pues enfrentar con éxito estas lluvias, estas intensas que se presentan por esta temporada del año. Y lo venimos realizando, como ve, conjuntamente con el compromiso también de los vecinos. Ellos también se sienten atraídos y comprometidos con este trabajo que realiza la municipalidad y de esta manera hacemos un trabajo conjunto, concienzudo y muy bien amalgamado. Muy bien, vamos a conversar con el vecino. Vecino, buenos días, estamos en vivo desde la quebrada, Carosio. ¿Cuál es su opinión pues de este trabajo? Usted es dirigente, presidente de esta asociación. Por favor, cuéntenos en detalle su nombre y su cargo. Mi nombre es Fernando Rodríguez Pozo, soy el presidente de la asociación cultural pro hogar propio, Buenos Aires, más conocido como quebrada, Carosio. Muy bien, este trabajo es coordinado con la municipalidad, forma parte de una serie de trabajos que se están realizando y se han venido realizando durante el 2019 y esta parte del 2020. Así es, ya hemos tenido varias reuniones con el subgerente de Defensa Civil y con el señor Ruiz, que es el subgerente de Seguridad Ciudadana, que hemos coordinado y justamente hemos quedado para hacer los trabajos el día de hoy. Y bueno, agradecer al alcalde por el apoyo que nos está brindando. Los vecinos se están apoyando, participan, ¿hay algún espíritu preventivo? Debido a que esta zona es una zona recurrente en la historia, en estos últimos 10 años, ha hecho noticia. ¿Qué nos puede decir? Sí, 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 los vecinos están participando, hay un grupo de vecinos que se están encargando de preparar los desayunos para todos los colaboradores que han venido. Y bueno, el resto ya están llegando. Solamente hablar, es decir pues que, bueno, tratemos de culminar hoy día todo el trabajo y si no se puede, buscaremos otro día para seguir trabajando y terminar con todo lo que ha planificado en la municipalidad de Chacetano. Muy bien, muchas gracias. No lo interrumpimos más. A seguir también trabajando, están haciendo pues la, el, están abriendo los sacos para que pueda ser utilizado por los trabajadores. Y vamos a ver, reportamos en estos instantes, pues, cómo vienen culminando con el cocido del acabado. Es parte también del tema que las damas, agentes de seguridad ciudadana, están contribuyendo también de esta manera con el trabajo. Es, son varios puntos, el tema del llenado, el tema del cocido y luego la colocación de los sacos terreros en esta quebrada carocio. Desde el centro de la información ya estamos regresando con otro punto más en los que usted, amigo, cómodamente desde su hogar, ahí quizás descansando, quizás ya despertando para su centro de labores, se mantiene bien informado. Municipalidad Distrital de Lurigancho, Chocica, Víctor Castillo Sánchez, alcalde, porque el cambio es ahora.